¡Felices! 10 y 22 de la mañana y nosotros ahora vamos a hablar de esos consentidos, de esas mascotitas de quienes amamos tanto, queremos dar la bienvenida a Emilio Armendariz, él es médico veterinario, los beneficios de la comida húmeda para alimentar nuestras mascotas. Emilio, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto tenerte aquí en el programa. Podríamos preguntarle... Ya, déle, déle, bolito. Perdón, doctor, quería preguntarle antes del tema en cuestión, ¿qué pasa si asoma? No sé si vio la nota antes que presentamos de esos ciudadanos que se perciben como perros que estaban protestando ahí en Berlín. ¿Qué pasa si asoma un ciudadano y le dice, yo me percibo como perro, doctor, atiéndame, por favor, en su consultorio veterinario, ¿qué haría usted? Pues, la verdad, decirle que no es la especie que atiendo. Que está complicado. Eso le pasó, imagínese, a un ginecólogo, un tema bastante complicado. Así que, bueno, ahí está. Fisiológicamente está complejo la cosa. Sí, sí, sí. Claro, totalmente. Tenía que salir de la curiosidad, doctor, ahora sí, mi Karen, mil disculpas. Tranquilo, mi querido gordito. Ahora sí, doctor, vamos a hablar de esta comida húmeda. Ahora, personalmente, he leído y he escuchado muchísimo sobre este tema, pero hay personas que están en contra y hay personas que están a favor. Cuéntenos, por favor, un poquito sobre esta comida húmeda y cuáles pueden ser los beneficios para nuestras mascotas. Claro que sí. Bueno, pues, el alimento de las mascotas ha ido evolucionando, ¿no? Como si ustedes se ponen a pensar en las épocas de las abuelitas y todavía las coladas de los perros. Claro, las sopitas. Luego salió el alimento seco, que es el balanceado, las bolitas que les damos. Y pues, ahora ya es una tendencia el alimento húmedo, que básicamente es carne, ¿sí? Con juguito, a veces también enlatados. El alimento, los beneficios, la verdad es que son los mismos. Es un alimento completo, es algo que se le puede dar a la mascota sustituyendo el alimento seco. Y les gusta más. Y les gusta más. Esa es la ventaja, que tienes una mayor palatabilidad, es decir, el alimento es más rico, es más sabroso. Y adicional, como es un alimento húmedo, le ayudas a hidratarla de manera natural, ¿sí? Obviamente hay ciertas cositas que en casa les puede interesar a las personas, que es el tema del costo, ¿no? Siempre un alimento húmedo va a ser un poquito más costoso, porque solo utilizan proteínas de diferente calidad, proteínas cárnicas de muy buena calidad. Ver sus alimentos balanceados, que utilizas más proteínas vegetales, o también un poquito más ya de cereales, ¿no? Correcto. Entonces, si hablamos de esto, y quizá el presupuesto se nos complica un poco, quizá utilizarlo cuántas veces por semana estaría bien, como quien dice, porque sí, es verdad. Si nos gusta consentirlos, o se podría mezclar quizá con un balanceado, ¿y en qué proporción? Correcto. Ahí puedes usar el alimento húmedo como un alimento completo, o un alimento complementario. Es decir, hacer un mix feeding, ¿ya? Que significa poner un poco de alimento seco y poner un poco de alimento húmedo. Que tenemos que ver y estar muy pendientes ahí, no elevar mucho los niveles calóricos. Es decir, si ya le voy a mezclar, obviamente tengo que reducir la dosis del alimento seco. Para esto sí es importante que asistan al médico veterinario y más o menos les guíe según el peso de la mascota, según el tipo de alimento que están dando. Pero puedes hacer una mezcla, es decir, para darle más sabor a la comida, y las mascotitas obviamente coman con mucho más gusto. Sí, de acuerdo total, mi esposo me decía como, mi amor, déjale, ya que se comen las pepitas. Y yo le decía, no, mi amor, si esa es su comida de todos los días, vamos a consentirle un poquito, porque no le gustan. Entonces, obviamente hacer esta mezcla, pues para él es muchísimo más atractivo y le encanta. Doctor, si alguien quiere hacer este cambio, tal vez de las pepitas a ya la comida húmeda, ¿tiene que ser como algo en transición o le puedo quitar el día de hoy y mañana dar la húmeda y no pasa nada? Súper importante hacerlo con una transgresión alimentar. Ya, nosotros las personas, los humanos, podemos desayunar algo, almorzar algo diferente y pues cenar algo diferente. En las mascotas, si variamos la alimentación de forma brusca, lo que vamos a generar son problemas gastroentéricos, ¿no? Vómitos, diarreas, entonces tenemos que hacerlo siempre de manera paulatina. Lo ideal siempre son de cuatro a seis días irle cambiando y primero añadiendo un 25% del nuevo alimento con un 75% del antiguo alimento y así sucesivamente hacerlo en unos cuatro a seis días para que la mascota no tenga ningún tipo de problema gastroentérico. Ahora, dentro de estos alimentos húmedos, ¿qué opciones se puede encontrar? ¿Qué sé yo, para perritos, para gatitos, qué opciones se puede encontrar en el mercado? Actualmente en el mercado lo que más existe son para gato y perro, ¿sí? Debemos tener en cuenta que, al igual que los alimentos secos, hay categorías, ¿no? Nosotros las denominamos en tres categorías. La de mantenimiento, que es un alimento un poquito más económico, por lo tanto las materias primas con las que está hecho tal vez no son las mejores. Luego vamos con el alimento premium, que ya son materias primas de mejor calidad. Y después tenemos los super premium. ¿Qué es lo que vemos en pantalla, por favor, doctora? Sí, miren, por ejemplo, el que ustedes observan en el lado izquierdo de la pantalla es un alimento de gato. ¿Por qué vemos la diferencia? Porque el tamaño del trocito de la carne como tal es más pequeño, ¿sí? Y obviamente son sabores que son más ricos, más llamativos para el gato. Y en el lado derecho ustedes ya pueden ver tamaños de carne o trocitos de carne mucho más grandes. Y evidentemente con sabores y ingredientes nutricionales para cada especie, ¿no? No es lo mismo el perro que el gato. Claro, total. Ahora, don, aquí ya vemos como algo que ya está preparado, más jugosito. Eso es en realidad lo que yo hago la mezcla para mi negrito. Pero, ¿qué es lo que sucede? Porque también hace un tiempo yo quise hacerle como este cambio a esta comida. No sé si es lo mismo como cruda. O sea, como esto es lo mismo, no es lo mismo. Y la verdad es que no me funcionó. O sea, me dijeron que era lo mejor, que iba a vivir más tiempo, que bueno, yo no sé qué. Y tuvo muchos cambios en su pancita. Se le aflojó la pancita. O sea, y yo hice todo ese proceso. No es que de una le di, hice todo el proceso que me dijeron. Y la verdad, personalmente, a mi negro no le funcionó. ¿Esto es diferente la comida que estamos viendo aquí a esta comida cruda? Sí, es totalmente diferente. El BARF, que es la comida cruda, como tal, son carnes, vegetales, que es un alimento un poquito controversial. ¿Por qué razón? Porque hay papers y hay estudios que te dicen que puede tener, al ser un alimento crudo, puede tener salmonella, puede tener ciertas bacterias. En cambio, esta comida, este alimento es totalmente cocido, es totalmente elaborado. Obviamente, utilizamos productos que son aptos para mascotas. Y un dato importante que la gente debe saberlo es que, por ejemplo, por temas de legislación ecuatoriana, nuestros alimentos, lo que sea de mascotas, snacks, alimentos, siempre deben estar en orden los ingredientes del que más tiene al que menos tiene. Eso es hasta la tabla nutricional nuestra. Es súper importante. ¿Por qué razón? Porque tú te vas a encontrar con alimentos en el mercado que te ponen como materias primarias, tal vez cereales o pastas de algo. En cambio, hay otros que ya te ponen carne de. Entonces, si utilizas carne de verdad, estás usando una proteína de mayor digestibilidad, de mejor calidad, y obviamente que va a tener mayores beneficios para tu mascota. Entonces, al igual que los humanos, los animales podrían presentar alguna reacción alérgica a un ingrediente de algún alimento. En general, ¿se podría dar algún tipo de alergia en un porcentaje muy pequeño? Totalmente. Porque podría darse. Totalmente. Nadie está a salvo de eso. Así es correcto. Entonces, puede pasar, puede pasar, pero eso se puede evitar o se puede manejar haciendo la transgresión alimentaria de 4 a 6 días. Ahora, Doxy, por ejemplo, en el caso de mi perro, yo me imagino que así es. Obviamente, todos sabemos la cantidad que tiene que comer cada uno. Por ejemplo, el mío es 80 gramitos al día. Exacto. Si le quito, o sea, si le hago este cambio, serían los 80 gramitos. Hasta el perro le pesa. Es que es 80 gramos. Pon la balanza al perro. Sí, porque no. Vos también, pero con balanza. Y no, después tengo un vasito que a mí me dieron y sí me parece lógico, porque claro, si le doy más se va a engordar el pobre bebé y después va a tener obesidad. Mi chiquito va a ser más complicado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si son los 80 gramos de las pepitas, son los 80 gramos de la carnecita o si es diferente a mí? Es totalmente diferente. Todos los alimentos húmedos vienen detallados atrás de su tabla nutricional y las raciones diarias. Y si vas a mezclar, debes tomar en cuenta los niveles calóricos y proteicos, porque ahí vas a desvanear. Y el nivel de actividad también del perro. Doctor, por favor, dígale que está correcto que se tenga que pesar la comida de los perritos. La verdad es que es lo que se debe hacer. Se está burlando de mí. Lo que se debe hacer. Pero depende también el nivel de actividad de su perro, por favor. Sí, mi bebé sí tiene actividad. Por supuesto. Y depende mucho de eso. Si es un perrito que no sale nunca de casa, pues vas a tener que dar. Si está esterilizado o no, también varía mucho. ¿De qué le impide eso, doctor? ¿Por qué marca una diferencia? Siempre que esterilicemos a nuestras mascotas, sea macho o hembra, quitamos sus gónadas sexuales, siempre va a tener una tendencia a aumentar, va a tener un acúmulo de grasa en su cuerpo. Entonces, siempre que un perrito esté esterilizado, debemos reducir la dieta desde un 15% hasta un 20% aproximadamente. ¡Ah, qué bien! Ahí ya se aprendió. Va, córtele a la balanza. Excelente, doctor. Creo que es muy importante que todos ustedes hayan tomado en cuenta esta opción. Siempre preocupados en el bienestar de nuestras mascotas, en la buena alimentación. Y sobre todo, la variedad de darles un buen alimento, como ustedes acaban de ver, un alimento que ha sido desarrollado, evolucionado, perfectamente cocido también y dándole una variedad y este aporte nutricional que ellos necesitan y merecen. Y aparte, sí, yo sí digo, sí, les toca comer toda la vida esas bolitas y ya se aburren, no sea así. O denle mitad, mitad o en todo caso que sea ya esta comida que ellos disfrutan porque se la acaban de una porque les encanta. Y nosotros tenemos sorpresas para ustedes. Gracias, Dale Dog, así es. Visiten nuestro Instagram porque vamos a sortear tres canastas de este producto húmedo, por supuesto, para que usted pueda darle de comer a su mascotita y no se imaginan la felicidad. Les encanta, les fascina. Así que ya saben, vayan a nuestro Instagram y comente, por favor, que nosotros vamos a sortear estas tres canastas, Dog. Gracias. Eso es correcto, gracias. Entonces, por favor, inscríbase a nuestro Instagram. Nos agradecemos muchísimo a nuestro invitado, Emilio Armendariz, médico veterinario, por ser tan claro y contarnos de todo lo que podemos hacer con nuestras mascotas y esta posibilidad adicional de su alimentación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Seguimos con mucho más. 10.33, Don Martín.